Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy tenemos un video super interesante. Yo soy un venezolano que tiene más de 4 años aquí viviendo en México. Y la verdad, el tema de hoy es... ¿De que habrá productos venezolanos en algún supermercado aquí en México? Vamos a averiguarlo. Amigos, vamos a ver si podemos encontrar algún producto venezolano, alguna comida, alimento muy tradicional de mi país aquí en México. Yo creo que es como imposible. El primer supermercado que vamos a buscar es el Soriana. Estamos en un Soriana, justamente estamos en Julio Regalado. Si pueden ver el video que grabé de Julio Regalado, muy interesante. La meta de hoy es buscar productos venezolanos en algún supermercado de México. Bueno amigos, estamos en los pasillos aquí del Soriana. La verdad que estamos en la parte de los papeles higiénicos, del desinfectante, del jabón en polvo para lavar. Y no, no se encuentra ningún producto aquí de Venezuela. La verdad que yo lo dudo mucho que aquí haya algo de eso. Primeramente porque estamos en México y no se escapa en estos supermercados, que son supermercados regionales. Es muy difícil que agreguen un producto de un país. Pero de todas maneras quiero averiguar. Estamos aquí en la zona de los panes bimbo integrales. Estos que son super deliciosos, que son los mitos. Me encantan, me fascinan. También me gustan estos bimbo de Rolex, los roles de canela glaseado. Están super deliciosos. Pero no amigos, no encuentro nada. Yo creo que aquí en este supermercado no hay. Vamos a tener que ir a otro. Estamos en la parte de los cereales. Me encanta mucho comer cereal. Pero bueno, no encuentro ningún producto venezolano. Allá en Venezuela, esto le llaman leche condensada. Tenemos los famosos Fruits Lux. Choco Crispy. Este es algo ya internacional. Esto lo venden en cualquier parte del mundo. Igual la azucarita. Bueno amigos, vamos a ir a una plaza que está cerquita por aquí. Voy a agarrar el Metrobús. Les quiero mostrar la tarjeta bellísima de Metrobús que ayer la compré. Tiene un color muy bonito. Vamos a ver si podemos encontrar algún producto de Venezuela. Se extraña mucho la comida de Venezuela. Hay unas comidas que se pueden preparar como hay otras comidas que no se pueden preparar cuando están en el extranjero. Que necesitan hacer su mole, a lo mejor su pozole. Pero la diferencia es que la comida mexicana es patrimonio de la humanidad. Por eso es más fácil conseguir lo que son los implementos para hacer las comidas mexicanas en otros países. Ojalá pueda encontrar algún granito de Venezuela en algún supermercado de México. Estamos esperando el Metrobús. Espero que llegue para irnos a nuestro destino. Porque tenemos una misión. Encontrar algo de Venezuela aquí en México. Ya salimos del Metrobús. Estamos en una plaza cerquita de la casa que tiene varios. Tiene el Chile. Tiene suburbia. Por ahí está el portón. Amigos, tenía muchas ganas de ir a un superama. Porque pienso que ese tipo de supermercados aquí en México podría ver esos productos venezolanos. Porque son importados. Pero por esta zona no hay ningún superama. Encontré un Walmart. Como esta cadena comercial Walmart es americana. Bueno, yo pienso que es mitad mexicana. Me mitad americana. Debe tener algún convenio con México. No sé si estoy equivocado. Escríbeme en la caja de comentarios. Esto está supergigante. Miren esto, amigos. Superinmenso. Tenemos una misión. La única misión. Encontrar algún producto de Venezuela. Voy a aprovechar. En comprar también unas cosas para la casa. Porque me hace falta alguna despensita. Algunas cositas. Amigos, en México se consume mucho el frijol. Yo me voy a llevar uno que vienen así. Frijoles refritos. Está super delicioso. Comerlo con huevitos. Están a $12 pesos. Me parece super económico. Amigos, es increíble que cada día que paso en un supermercado de México hay una presentación super distinta. Por ejemplo, aquí están frijoles refritos con chorizo y queso. Frijoles con elote. Estamos en la parte de las galletas. A ver qué conseguimos. Oh, por Dios. No puede ser. ¿Quién no se acuerda de las galletas Honey Brown? Esto se comía muchísimo en Venezuela. Dudo que sea de Venezuela. Yo creo que es importante. Vamos a ver. Dice aquí hecho en Perú. Pero esto se comía muchísimo en Venezuela. Estoy feliz porque encontré lo primero que me recuerda. Venezuela solo comía muchísimo. Con algún juguito de merienda. También me acuerdo que había una galleta que se llamaba Cracker Brown. No creo que esté aquí. Están las Ricks. Y sí, amigos. Está la Cracker Brown. Oh, Dios mío. Soy feliz. Wow. Esto también es hecho en Perú, amigos. Pero se comía muchísimo en Venezuela. Bueno, yo lo comía con atún. Con verdurita, atún y mayonesa. Tú también vas para acá. Amigos, estamos en la parte de la fruta. Aquí en México se come mucho lo que es el camote. Más que todo se hacen muchos dulces típicos, tradicionales de este país. Y sí, amigos. Encontramos la famosa yuca. Esto se come mucho en Colombia. Se come mucho en Perú. Se come mucho también en Venezuela. Muchísimo. Como hervida, como hervida, como frita. Es como un acompañamiento de pollo, de carne. Se come mucho también en la parrilla. Está la yuca a 32 pesos el kilo. Es más o menos son como un dólar, 60 centavos de dólar. Es un dólar con 60 centavos. Y me parece bien, pero hay muy poquita. Está un poco, no sé. Yo sé que a lo mejor es muy escaso en México conseguir esto. Yo lo he visto muy poco, pero me sorprende que lo tenga el Walmart. Me imagino que algunas regiones aquí en México sí lo consumirán. No sé si llevámelo. Yo creo que no porque queda muy poquito, amigos. Mira. Amigos, debo destacar que este Walmart está súper gigante, de verdad. Yo creo que es uno de los Walmart más grandes de México o de la Ciudad de México. Miren las neveras, amigos, tan grandes como son aquí. Mira, esto es gigantesco. Y todo solito. No creo que encuentre nada de Venezuela, pero hay que admirar la variedad que tienen los supermercados aquí en México. Me parece increíble. Amigos, yo siempre me llevo verduritas porque me gusta tener algunas latas en la casa porque es una emergencia. Agarras atún, agarras estas verduras y listo. Y ya le echas un poquito de crema, mayonesa y unas galletas, unas tostadas integrales y queda maravilloso. Me voy a llevar unas dos verduritas así en lata porque sí. Amigos, sigo en búsqueda de encontrar otro producto venezolano. Estamos en la zona vinos y licores. Vamos a ver si encontramos alguna bebida o algún ron de Venezuela. No, está Capitán Morgan. Está el Kraken. Está súper bueno. Bueno, está el Zacapa, pero donde yo sé que el Zacapa es de Guatemala. También está el Matusalén. Pero tengo entendido que Matusalén es de República Dominicana. No, amigos. No hay nada de Venezuela aquí. Estamos en la sección de los atunes. Me faltan algunos atunes en la casa, pero les voy a contar algo. Y es la realidad, amigos. Aquí en el Walma están un poco caros los atunes. La verdad, yo he comprado el Herbes. Por ejemplo, este Herbes yo lo he comprado en la bodega Horrera en $27 pesos. Aquí está en $37. Son $10 pesos más. De verdad que se maman los del Walma. Claro y raspado. Pero bueno, cada quien pone su precio. Pero sí está un poco elevado. Amigos, estamos en la parte de los Chesco. Está la Pex, está la Coca. No creo que aquí haya algo de Venezuela. Lo dudo mucho. Amigos, no lo puedo creer. Mira lo que me encontré. Maltín Polar. Es Malta Polar. Es Malta Venezolana. Esto es, vamos a decir aquí en México que es como el mall. Este es algo muy representativo de Venezuela. No me lo puedo creer. Son 6 botellitas por $168. No, amigos. Yo me lo tengo que llevar. No lo puedo creer, amigos. Para los que no conozcan, la Maltín Polar es una bebida muy tradicional de empresas Polar. Porque es una, vamos a decir que es la empresa más importante de Venezuela. Y es una Malta sabor a piloncillo, amigos. Miren esto. No lo puedo creer, amigos. Estoy súper feliz. Amigos, las empresas Polar es una empresa transnacional que también está en los Estados Unidos. Porque me estoy dando cuenta que la empresa está en Estados Unidos o extraída de Estados Unidos. Pero esto es muy venezolano, amigos. Esto es muy venezolano. Amigos, seguimos en la búsqueda. Y no lo puedo creer, amigos. Hay harina pan. Wow. Con esto, amigos, se hacen las arepas venezolanas. Amigos, aquí tenemos nuestra harina pan, amigos. Es increíble porque en Venezuela esto se escasea demasiado, amigos. Esto es misión imposible. No puedo creer que esto exista en México. Te extrañé, te extrañé. Ahora sí voy a poder hacer mis arepas. Amigos, esto está súper caro en Venezuela. Imagínense, un sueldo mínimo en Venezuela son 40 mil soberanos. Que equivale más o menos a 6 dólares americanos. A 120 pesos mexicanos. Imagínense, amigos. ¿Cuánto te alcanza un sueldo de un mes? Te compras que si menos de 3 harina pan en el mes. Y es tu sueldo mínimo en Venezuela. Es increíble, amigos. Que esto lo tengamos aquí en México. Estoy súper feliz. Harina pan. Esto vale 50 pesos, amigos. Esta harina puedes hacer arepas. Puedes hacer empanadas. Puedes hacer bollitos. Ay, los bollitos con queso y mantequilla, amigos. Wow. Esto, amigos, para que sepan lo importante que es para nosotros. Es como la tortilla aquí en México. Y claro que si tú también vas aquí. Wow, amigos. Malta. Harina. Estas galletas muy famosas. En una vez en Venezuela. Honey brand y cracker brand. Estoy feliz, amigos. Encontramos productos venezolanos aquí en el Walmart. Y eso le doy 10 puntos. Bien por el Walmart. Amigos, estamos en la parte de los papeles higiénicos. La gente dirá, ah, pero es papel higiénico. Eso hoy en cualquier lado. En Venezuela, amigos, se escaseó muchísimo. Ahorita está comenzando a ver, pero muy poco. Y si hay, está súper carísimo. Acabo de salir del Walmart y todo fue 300, bueno, casi 300 pesos. Estas bolsitas que compré. Amigos, si cumplimos con el objetivo, conseguimos algunos productos venezolanos aquí en supermercado en México. Este señor me está mirando aquí. Cuando uno a veces está fuera de su país, extraña muchas cosas. Una de las cosas que yo extraño, bueno, es la comida, mi familia. Y qué bueno que por lo menos un supermercado de México tenga, a que si sea uno, dos, tres, cuatro productos de Venezuela. Eso me hace, eso me hace súper feliz. Es como que si ustedes estuvieran en otro país y encontraran productos mexicanos en otro país, la emoción es grande. Y bueno, vamos a seguir recorriendo México a varios estados de la república. Se vienen varios videos por Puebla, por Toluca, por Querétaro. Estamos ahí queriendo mostrar todo lo hermoso de México. ¿Te gustó mi video? Manita arriba. Suscríbete a mi canal. Comenta todo lo que tú quieras. Compartan mi video. Saludos a mi amiga Laura de allá de Guanajuato. Saludos, amigos. Gracias por ver mis videos. Siempre estar activa en las redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Chau.